Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. Envide, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Estamos de regreso y les recuerdo la pregunta del día. ¿Con seguro social americano puedes acceder a mejores financiamiento? La repito, ¿con seguro social americano puedes acceder a mejores financiamientos en Estados Unidos? Mándanos tu respuesta a arroba castellanos ABC. Y te recuerdo, al final del programa te estaré respondiendo la pregunta. Bueno, continuamos con el tema de hoy que es el famoso Nier Choring. Fíjense, yo les decía, en todos lados nos hablan, nos dicen del famoso Nier Choring. Y luego decimos, bueno, ¿y a mí qué? ¿Cómo me beneficio? Bueno, ya lo comenté. Si tú te dedicas a servicios legales, tienes una gran oportunidad. Porque va a haber empresas que te pueden estar buscando. Si tú ofreces servicios financieros o en el sector salud, yo les digo el famoso turismo médico. Hay muchas oportunidades. O sea, ahorita la gente de Estados Unidos están volteando hacia México. Su gobierno está promoviendo que luchen por hacer operaciones cerca de los Estados Unidos. Y esa es una gran oportunidad para nosotros. Ahora, si tú te dedicas a la tecnología, olvídate, estás en tu mejor momento para que lo puedas lograr. O a la manufactura. Ahora sí, vamos a ver cómo le haces. Fíjense. Y aquí quiero hacer como un resumen de todo lo que hemos visto en este programa. Ya más de 100 programas que hemos compartido. Fíjense, uno de los problemas es la confianza. ¿Cómo sabe una empresa que tú, y lo digo con respeto, como mexicano, con tu empresa mexicana, eres confiable? Y yo les digo, usan ellos certificaciones, sistemas, mecanismos, que en México la mayoría no los usamos. O no nos damos cuenta de la importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido clientes que tienen eso, lo pagan, pero no lo usan. Y yo digo, no hombre, ¿cómo? ¿Y a qué me refiero? Hay una certificación, hay varias, pero la empresa que yo recomiendo se llama Dunes and Bradstreet. Si la quieres buscar en internet, es una D de Daniel, N de Nadia, B de Bueno. Lo repito, D de Daniel, N de Nadia, B de Bueno punto com. Esta es una calificadora a nivel mundial. Ella, tú puedes obtener tu Dunes number, que así se llama, gratis. Pero no te califica. Aquí tendrías que pagar una membresía para que tú entregues información de tu empresa, tengas tú una validación de ellos y tú puedas, con la certificación y el sello que ellos te dan, decir, mira, a mí me valida esta calificadora a nivel mundial, que es Dunes and Bradstreet. Dunes and Bradstreet, yo eso es lo que te recomendaría, que tú puedas acercarte a ello. Bueno, ya con eso, vamos a decir, tú como empresa mexicana vas a estar, pues ya bien vestida, ¿verdad? Y repito, si eres de manufactura, si eres de tecnología, si eres de servicios financieros, legales, si eres de servicios de salud, todo esto lo puedes hacer. Ahora sí, ya tienes eso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo acercarme? ¿Cómo conseguir? Bueno, una, la Asociación de Empresarios Mexicanos, ella hace intercambio comercial con organismos americanos. Los puedes encontrar aquí en México, así búscalos, Asociación de Empresarios Mexicanos, y su logotipo es una A, una E y una M. Otra es la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, la US-Mexico Chamber of Commerce, de la cual fui presidente de 2014 a 2016 en Guadalajara, y con los cuales también tengo excelente relación. Esta Cámara tiene muchas vinculaciones con empresas americanas. Ahora, no lo quieres hacer en México. Te quieres ir a los Estados Unidos, está bien. Busca cámaras, busca colegios en los Estados Unidos, busca organizaciones. Oye, pero no sé cómo buscarlas, Francisco. No te preocupes. Te queremos ayudar. Y te voy a decir sitios web oficiales que te van a servir. Solo quiero hacer un comentario. Me tocó otra vez una persona que ingresó a uno de mis webinars. No, no, pero ¿cómo, cómo? Le digo, oiga, es que usted quiere que sea de inmediato. Y en esta empresa seguimos el ciclo de la naturaleza. ¿Y cuál es el ciclo de la naturaleza? Siembra, cultiva y cosecha. Entonces, hay que irnos con paciencia, por favor. El primer sitio que les voy a dar es el usa.gov. Y acuérdense, cuando digo gov es g de gato, o de ola y v de vaca. Gov. U-S-A punto gov. Este es un sitio extraordinario. ¿Qué les va a facilitar este sitio? Es un sitio que yo le llamo, es un hub, es un concentrador que te puede mandar a diferentes lados. Por ejemplo, puedes ingresar y te va a hablar acerca de los Estados Unidos. Oye, ¿para qué quiero eso? Pues si vas a ir a buscar empresas allá, tienes que conocer su cultura. Tienes que fijarte lo que ellos hacen. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. La otra, estafas y fraudes. Casi no me gusta hablar de esto, pero me han pedido que hable. ¿Por qué? Así como a mí, a muchos empresarios los han estafado y robado por no saber. Si me dijeran una sola cosa, Francisco, ¿qué debemos de cuidar? El choque cultural. El choque cultural. Otro de los sitios que les recomiendo que ingresen, y ese es para que tengan un asesor gratuito, para que él te guíe y te oriente. ¿Cómo le hagas? Se llama score.org. Así como score, ¿cuál es el score de una empresa con la otra? De un partido con el otro, score.org. Ahí te vas a sorprender de todo lo que puedes encontrar. Pues se nos acaba el tiempo. Vamos a responder la pregunta del día. ¿Cuál fue la pregunta del día? Con seguro social americano, ¿puedes acceder a mejores financiamientos en los Estados Unidos? La respuesta lógica es sí, pero ¿qué debes de hacer antes de eso? Miren, cuando yo obtuve mi seguro social americano, nadie me daba financiamiento. Tú dices, pues no me decías que cuando tuviera seguro me ibas a dar financiamiento. Sí, pero cuando tengas un seguro, que tenga historial. Entonces, sí, tú una vez, si tú llegas en Estados Unidos con recursos, puedes buscar el hard money, o como le llaman, dinero duro. Te va a salir mucho más caro. Pero una vez que tú obtengas tu seguro social y hagas un esquema, que eso te puede ayudar a ABC Global Group, tú muy rápido vas a tener un muy buen score de crédito y eso te va a facilitar que puedas obtener tasas muy baratas. Muy baratas. Bueno, les quiero decir que este tema de Nurturing me emociona a mí. Me emociona porque si tú eres micro, mediano, pequeño, ahorita es el momento. Lo que tú ofertes, tú tienes que buscar opciones. Y para eso te invito, busca en nuestra página web o al 3340-63-3382, lo repito, 3340-63-3382, el Congreso Empresarial. Ahí te vamos a enseñar desde cómo conseguir prospectos, cómo crear historial crediticio, cómo pagar impuestos en los Estados Unidos. Hay muchos expertos que te ayudarán a cómo conozcas ese gran mercado que son los Estados Unidos. Y la inversión, la inversión es muy poca. Te recuerdo, si necesitas una visa, una residencia, una empresa en los Estados Unidos, mi empresa ABC Global Group tiene más de 15 años y te podemos ayudar, te podemos llevar al paso a paso. Y bueno, se nos acaba el tiempo, estimadísima audiencia, querido público. Muy, muy contento. ¿Por qué? Porque seguimos compartiendo conocimiento para que tú te beneficies, para que tú puedas también vender en dólares. Y te recuerdo, ayúdame a lograr mi sueño que es capacitar a México y Latinoamérica. ¿Cómo me ayudas? Muy sencillo. Pero necesito que tú, si me lo gané, me pongas un comentario en mis redes sociales, en YouTube, Francisco Castellanos Álvarez, en Face, ABC Global Group. Bendiciones para todos. Nos vemos. Los espero la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en este, tu programa que te ayudará a convertirte en empresario global. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Nos escuchamos el próximo fin de semana.